Nunca se hace tan trueques Oye, paca, cierre el pico, a ti te matas a mi peque Yo nunca he perdido como un extranjero Y con ese nivel bajo, tú no vas a ser el primero Ah, pero conmigo el nivel tú gastas No me hables de tu nene porque yo soy un pedrasta Ah, maldito, en esto te mato Porque eres un novato, en esto te mato Si eres un cachaniño, si un pederasta ¿Qué haces con ella, malparido? Solo el tiempo lo gastas Así que cállate, primo Eh, no haces nada Que el breta cae y pruebe la pinta peruana Checa, 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 checa Mira como este interpreta ¿Por qué tú no me respetas? Háblate mi queba, déjate pa' acá Para que puede ver de Venezuela la arepa ¡A la arepa, la arepa! Me hablan de la arepa, se lo gritan, pero qué tontería Dime qué país compite con nuestra gastronomía Malparido, mi mujer la gana a ella y también a su marido Oh, pero ¿por qué hablas de Venezuela? Si te arrodillas y le chupo las pingas a la capela ¡A que te duela! En esto con los testos maestros que te suelto yo siempre dejo secuelas ¿Qué estás hablando? Talado Venga, que venga a la capela Será el mismo resultado Aunque vengas tú, aunque tú te quedes parado Los mando a los tres juntos Perras son frustrados Él es peruano, peruano, peruano Dice mi vista ¡Maldito populista! Gana porque está tu gente Pero vete para allá, para otro continente Para otro continente, para otro continente Tú vienes a mi país, no te respetan ni mi gente Así que primo, tú eres una lombriz Sería el mismo resultado si yo viajo a tu país Pero te trabaste, te trabaste Con tu gente, ahorita mencionaste Pero sabes, ahorita en el PRI no me respetan su gente Entonces, ¿por qué gritan a mí? ¡Tiempo! ¡Un aplauso, hermano! Deja a este rapero de plástico Porque maramía en el PRI eres con parásito Habla de la tizana rápido Y sale la abuela de él ¿Dónde está mi plátano? ¡La abuela, la abuela! Yo soy peruano Así que cállate, primo, que yo te gano No me hables de escuela venezolano mediocre Vete a la rapota para que te caches troque ¿Eso es peruano? ¡Claro que sí! Trata, me probó peruano ¡Ya tengo mi DNI! ¡Ya vivo aquí! Como chicha morada y siempre en el PRI A mí me llega el pincho que tú tengas tu DNI Es distinto ser de otro y otro nacer aquí ¡Hurmano! ¡Ni se ha de ser hermano! Me habla de eso, esta marica Pero si se va para Venezuela ¡El huevo se achica! ¡Por eso es que repito! ¡No es repetida! ¡Te maté la partida! ¿Qué estás hablando? ¿Qué no es repetida? En el exterior, patrón Dijiste lo mismo Ahora, con otra rima ¿Qué estás hablando? Si yo voy de nuevo Yo te cacho en tu país Si no se me achican los huevos Ah, pero que has hablado Me como un ceviche Luego como soy ocioso Un lomo saltado Ya te he ganado Así que fuera de a ti En tu distrito Te he humillado Tú comes un lomo saltado Para almorzar Que uno como arepa Me dan ganas de arrojar Entiendes, primo Malparida Viniste a mi país Por primera vez Probaste comida Ay, ay, ay Que cosa bella Te voy a mandar Para las estrellas Te dejo huella No te gusta la arepa Pero eso mismo No dice ella No dice ella No dice ella La última No dice ella Ella no dice nada Tú flaca si dice Ella le encanta a mi empanada Y como no la atrapa Ahí está la papa rellenando Oh, el puerto paticero Po parnicero Po parnicero Ah, fue demasiado, no me sé si te lo vas a comer. ¡Jurado, a ver! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡La red! Pero, yo lo voy a partir, si no agarras el recurso del extranjero, no sabes qué decir. Ahora, primo, y te juro que te gano, batallame y considerate un buen peruano. Ok, me considero un buen peruano, entonces por eso con los versos que ahorita yo te gano. Mira, mejor que me chupe ahorita la bola, porque me como un almuerzo, una cena y una inca-cola. Me como un almuerzo, una cena y una inca-cola, pues me llega el pincho primo, toda vez de raza chola. Así que, primo, para mí eres la mongola, tú no eres coherente si tienes la mente sola. Aunque parezca un británico, aunque parezca alienígena, mi sangre sí es indígena. Así que cállate, tarado, que yo te mato y ya estando en tu estado. Aunque no te hagas el británico, dices cien por cien, entonces vete al himna pa' que vocalices bien. ¿Quién te hagas el británico? Yo te dejo sin palpito, mira mi don majadico, tu culo está con látigos. Tres, dos, uno. Mira, tú no dices nada, solamente con mi mente lanzo las granadas. Tú no preparas chicha morada, porque apenas sales de casa esta vinagrada. A vinagrada, es un hincha, pero la dejo morada si es que pruebas de su chicha. Así que, tú no hablas de chicha morada, es chicha de jora y perú, tú es un huevo. ¡Tiempo! Buena batalla ha sido. Jurado, tres, dos, uno. Vota, calcula, calcula tu voto. Tres, dos, uno. ¡Rance!